Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, siendo las doce horas con doce minutos del día dieciséis de enero del año dos mil veinticuatro, se da inicio la sesión número noventa y cuatro de la Comisión Edilicia de Cien de Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, con su permiso. Adriana Reynoso Valera, ciudadano Gerardo Pérez Martínez, ciudadana Karina González Pérez, le informo señor presidente que de doce hay once ediles, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario, existiendo corum se declara abierta su sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen, se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice, así como su posterior aprobación, la modificación de la estructura de la plantilla laboral para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, aprobada en sesión extraordinario de ayuntamiento de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, mediante acuerdo de ayuntamiento número novecientos tres, guión dos mil veintiuno, diagonal dos mil veinticuatro, conforme a los anexos que se apuntan al presente. Punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, cláusula, es cuanto. Gracias, secretario, esta consideración en el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad, pasamos al siguiente punto, secretario, se incorpora la regidora Yolanda a la comisión. Gracias. Con su permiso, punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice, así como su posterior aprobación, la modificación de la estructura de la plantilla laboral para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, aprobada en sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, mediante acuerdo de ayuntamiento número novecientos tres, guión dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, conforme a los anexos que se apuntan al presente. Es cuanto. Gracias. Gracias, secretario, se cuenta presente, regidores, el oficial mayor, Francisco Javier de la Torre Muñoz, a quien me gustaría hacerle uso de la voz para la exposición del punto, si están de acuerdo. Voy a levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, oficial. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, gracias, presidente, gracias, regidores. Para exponerles en este punto, en particular, la modificación de la plantilla laboral, ¿de qué se trata esto? Cuando hicimos en diciembre el presupuesto para el dos mil veinticuatro, hubo algunas situaciones en las cuales había muchos compañeros comisionados, como qué tipo. Por ejemplo, yo tenía en unidades deportivas diez cardineros, y en parques y jardines, en nómina, tenía ocho o siete, pero ya estaban comisionados o estaban trabajando en parques y jardines. La idea es cambiarlos ya donde está su nómina, para que ya ellos lleguen su pago, sus regalos, todos estén en donde deben estar. Parques y jardines, aseo, recolección, obras públicas, así como la creación de tres puestos de promoción deportiva, de auxiliar promotor a técnico promotor. También se hicieron algunos ajustes, por ejemplo, en lo que se refiere al pago de los compañeros de base, porque la ley cambió en la cantidad del salario mínimo, que deben de ser doscientos cuarenta y nueve pesos. Entonces, también se está ajustando. No se está aumentando el presupuesto, pues ahí nos pusimos a chambear y el presupuesto final del presupuesto para el dos mil veinticuatro es de doscientos noventa y dos millones seiscientos treinta mil pesos, me parece. El anterior aprobado era de doscientos noventa y dos millones seiscientos treinta y cinco. ¿Cómo logramos eso? Pues había también algunos compañeros presupuestados para dárseles base para los veinticuatro, en los cuales tuvimos aquí en la reunión anterior que eso se les va a presupuestar hasta el dos mil veinticinco. Por eso eso se dejaron de tomar en cuenta y se pudo ajustar para no aumentar el presupuesto de dos mil veinticuatro. Es cuanto, presidente. Gracias, Javier. Entonces, no trae ninguna modificación, digo, los ajustes de la plantilla no traen ninguna modificación al presupuesto aprobado. No. Y los compañeros que se les otorgó su base que aprobamos en diciembre del dos mil veintitrés fue el corte general a todos los que ya cumplían con los requisitos para otorgar su base. Ya los que en el dos mil veinticuatro reúnen los requisitos, pues ya como marca la ley se presupuestará la siguiente administración en un siguiente ejercicio fiscal. Tal cual. Tal cual. Gracias, oficial. ¿Alguna pregunta, regidores? Yo sí… Adelante, regidora. Sí me gustaría ver la lista de las personas que fueron basificadas. No la han pasado todavía. La aprobamos y yo pedí que se me entregaran. Con gusto, regidora. Sí. Perdón, regidora, ¿la lista de qué? De las personas que se basificaron en nombres. En la comisión anterior, sí, nos comentó que no se ha llegado y no nos ha llegado. Bueno, a la serie, esa información la pueden solicitar, no sé si sea correcto que se otorgue esa información. Adelante, regidora Gerardo. Sí, gracias, presidente. Nuevamente, de hecho, nos mandaron por vía internet una plantilla final de la… Ahí viene, me imagino que también los nuevos basificados. Sí, en los eventuales, en los supernumerarios, están pintados de verde todos aquellos que ya tenían más de tres años y medio y los cuales fueron basificados. La única regla aquí, diferente, es que la comisaría, la policía, la comisaría de policía vial, no se toma en cuenta los tres años y medio. Ellos se manejan por medio de un examen de control y confianza. De ahí en más, todos los compañeros que están dentro del ayuntamiento se les dio base a aquellos que tuvieran tres años y medio al corte de diciembre del 2023. De hecho, ahí vienen, regidora, pero si gusta una lista, ahorita mismo bajándose la entrego. Gracias. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. En ese sentido, me gustaría preguntar, efectivamente, de la información que se nos hizo llegar. Entonces, de los 698 que vienen de supernumerarios, de ahí están… Aún se siguen contemplando, esos que están en verde, las 129 bases nuevas, ¿es correcto? Sí, pero si se fija, están presupuestados en cero para el 2024 en la plantilla de supernumerarios. Ok. Y mi otra pregunta, si tiene el dato al final, ¿de cuántas es la cantidad total de las personas que ya tienen base? Son 1,078, me parece. De hecho, ahí viene la información hasta abajo. Ok. Deben de ser 1,078. Porque revisando el documento, a mí me da un total de 994, 865 que vienen en el Excel que nos hicieron llegar, 865 que aparecen de base, más las 129 nuevas, me da un total de 994. Fueron 156 de base. Sí. Gracias, Javier. Los que vienen de verde son los que se pasaron a base. ¿Verde, limón o… O verde, limón. ¿Cuál de los dos verdes? Porque yo veo dos. Todo lo que sea verde. Sí, viene regidora Yolanda, en el archivo viene también una pestaña donde dice bases nuevas, ahí está lo que usted solicitó, ahí las puede revisar, todas las bases nuevas. No ubico a Francisco Martínez, está en inspección y está en medio ambiente. Francisco Martínez es un compañero que ganó un laudo y él no se necesita basificar por medio de los tres años y medio. Él ganó un laudo y ya cumplía con su… No está todavía basificado, pero lleva un procedimiento. No nos han entregado la ratificación de conciliación de arbitraje. En cuanto nos entreguen la ratificación, se hace su basificación. Sí, es Paco Martínez. ¿Cómo no lo dices que hay que dar lo que dice? Gracias, regidora, gracias oficial. ¿Alguna otra duda, regidores? Igual nada más, me gustaría nada más hacer énfasis, compañeros, que todos los compañeros supernumerarios que hasta diciembre del 2023 ya cumplían con los requisitos que marca la ley para otorgarle su base. Todos fueron basificados en diciembre. Hablamos de más de 150 bases que se entregaron y actualmente ya todos los que cumplan a partir del 2024 pues apenas estarían reñendo los requisitos para que en el futuro ya se pueda también otorgar su base. Pero hasta el corte de diciembre del año 2023, todos los compañeros supernumerarios de todo el ayuntamiento, de todo el gobierno municipal que cumplían con los requisitos, fueron basificados. Si no hay más duda, les pido... Adelante, regidora. Nada más me gustaría aclarar que voy a hacer una abstención en este sentido porque no concuerda a la información que nos hicieron llegar con lo que comenta el compañero y solo para hacer esa anotación. Gracias, regidora. ¿Puede exponer en qué no concuerda, por favor? En el tema de las... Lo que comentaba de las bases nuevas, nos manda o nos comenta que ahorita son 156 pero en el documento que nos hacen llegar son 129. No sé si tengo un documento distinto o... ¿O qué es el que nos hace llegar? Lo que pasa es que lo que le comentaba, esas bases están pintadas de verde, son compañeros del ayuntamiento. En comisaría se manejan de diferente manera. Ellos, de las 150 bases que tenemos autorizadas, ellos nos dicen a quiénes se les van a asignar sus bases. Yo no designo, ni la ley designa a quiénes se les va a asignar la base a los policías. Y tenemos policías, aspirantes a policías, y tenemos policías de base. ¿Cuál es su diferencia? Pues es primero el salario y las prestaciones, que es el aguinaldo y las vacaciones. Pero básicamente comisaría es el que designa quién puede tomar base, siempre y cuando tengan ya su examen de control y confianza pasado. Y luego ya me lo pasan a mí para que les asignemos las bases. Que es el único caso, en el caso de tanto hombres y mujeres que están en seguridad pública como en tránsito, que es diferente el requisito para que se les pueda otorgar una base. Es diferente al de personal general del gobierno municipal. Artículo 7 de la Ley de Servidores Públicos nos dice que debemos de tener tres años y medio para poderle dar la base a cualquier compañero. Los compañeros del gobierno municipal. Ese es uno de los requisitos, pero en la policía son distintos los requisitos. Debes confirmar, entonces, de policía son esas 27 bases que hay de diferencia. ¿Hay una diferencia? Si gusta igual lo podemos checar de uno por uno, pero no. No, o sea, la pregunta es si efectivamente esa diferencia de las 156 que usted comenta a las 129 que viene en el documento, las 27 son de policía municipal. De hecho, hay algunos policías que ya tienen tres años y medio, pero no tienen su examen de control y confianza pasado y no se les dio base, porque su admisión a la base es diferente que los compañeros del ayuntamiento. Gracias. Una duda, Javier, ¿no eran 151 o 156? Yo me acordaba de 151. Según yo fueron 156, pero tendrían que checar las ciertas mentiras y eso ahorita lo reviso. Ah, ok, no, vas a parar. Sí, te da la... Mira, ahorita, ahorita mi mente anda. No, pues por la nómina. Ya quedó. Gracias. ¿Alguna otra observación, regidores? Adelante, regidora. Gracias. De Joel Omelí González, estaba como técnico y es a la sociedad administrativa. Bueno, ya se le acomodó su lugar. Sí. Y su sueldo, creo que estaba... También, ya está. Ahorita lo podríamos checar, ya salió la nómina. Gracias. Gracias, regidores. Si no hay más observaciones, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Gracias. Se aprueba por diez votos a favor, una abstención y una ausencia. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. Gracias, regidora, no tenemos puntos varios agendados. Pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número cinco, clausura, es cuánto. Gracias, regidora, siendo las doce horas con veintiocho minutos del día, martes dieciséis de enero del año dos mil veinticinas, y cuatro, se da por terminada la sesión número noventa y cuatro de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y Colegiada con la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Gracias y buenas tardes.